Es un proyecto de la Fundación UOCRA que la Municipalidad apoyó para llevar adelante junto con la Gerencia de Empleo y junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación la capacitación de 25 personas para luego con la gestión de la Fundación UOCRA conseguir su inserción laboral en el grupo de empresas que está realizando en este momento el acueducto que tiene un obrador en nuestra ciudad. Ahora, es el final de ese curso, supongo que todos están aprobados, ¿no es cierto? Se verá. Bueno, con un buen porcentaje aprobados entonces, estos 25 muchachos van a entrar a trabajar formalmente en la empresa. Algunos de ellos ya lo están haciendo y otros han continuado a la vez que estos que ya están trabajando continuaron simultáneamente la capacitación. Y otros continuaron la capacitación hasta el día de hoy y paulatinamente van a ir ingresando a la empresa. ¿En qué consistió específicamente esta capacitación? La capacitación fue de lo que es armado y encofrado de hormigón. Y tuvo un módulo de 80 horas que es construcción básica y el otro módulo de 80 horas lo que es la capacitación en sí. De esta capacitación 6 compañeros ya ingresaron a trabajar en lo que es el acueducto del tramo 2 y 3 y quedan en espera otros 17. De los 25, solo 23 son aprobados porque 2 abandonaron en camino por cuestiones personales el curso. Así que está a la espera de más ingresos de personal abriendo otros frentes y estarían ellos a la espera de ingresar. ¿Qué evaluación hacen ustedes de este proyecto de trabajar con el gobierno de San Carlos en este espacio que tuvieron para hacerlo? No, la verdad a nosotros nos sorprendió mucho lo que es la buena predisposición por parte de la municipalidad, por parte del intendente Rubén Broda, el apoyo desde un primer instante con respecto al curso. También agradecemos a la Asociación de Mecánicos de Afines que nos prestaron el lugar, es un lugar bastante amplio y bien ubicado, digamos, que nos sirvió mucho para realizar la capacitación, que si no hubiera sido por el préstamo de ellos no hubiéramos tenido un lugar físico para poder realizarlo. ¿Hay posibilidades de que ese vuelva a hacer en algún momento? Con la misma garantía de ingresos de trabajador al acueducto, no sé, poder se puede hacer, no necesariamente de estos saberes, de otras cosas, duro, electricidad, eso estaría desde Fundación de UOCRA lo que se podamos arreglar con el Ministerio de la Nación de otros cursos. Yo en este momento tengo tres por iniciar dentro de dos meses, pero son en Santa Fe y Reconquista. Todavía no me he reunido a hablar en el Ministerio por más cursos acá en esta localidad, pero me gustaría, me gustaría porque la verdad se nota que en esta ciudad le gusta este tipo de proyectos. Juan, como en otras oportunidades, ofreciendo el espacio con todo lo que ustedes tienen acá para esta capacitación en este caso. Sí, para nosotros la verdad que ha sido un verdadero placer poder colaborar con este emprendimiento acá de esta gente que posiblemente tenga su fuente de trabajo. Es decir, nosotros estamos encantados de haberse ido a estas instalaciones, que es para lo que fue criado la misma, aquellos que crearon esta institución pensaban siempre en la capacitación y el profesionalismo de cada uno. Así que esto ayuda a todo eso. Qué importante es realizar este tipo de capacitaciones, pero también asegurarle a la gente que le hizo que va a tener seguramente un trabajo. Bueno, sí, acá hay una fracción de personas que son menores de 24 años, que son los que en primer lugar tienen puesta la mira de parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, de parte del Gobierno de San Carlos Centro, que también están acompañados por las gestiones de ese tipo. Pero claro, es muy valioso la relación que establece el gremio con la empresa, ¿no es cierto? Y que le abre la posibilidad a jóvenes menores de 24 años y que a lo mejor algunos de ellos no habían tenido experiencia, no solamente laboral, no habían tenido experiencia de obra, así como a otras personas formadas en obra que necesitaban un empleo fijo, un empleo remunerado con continuidad y que también acá encuentran una oportunidad. Fundamentalmente, y esto lo digo porque me anticipo a decir lo que seguramente va a decir el Intendente luego, esto es fruto de la obra pública, ¿no es cierto? Es el producto de la posibilidad que ha dado la gestión del Gobierno provincial en generar una obra, digamos, de tamaña y envergadura como es el acueducto. Y sobre todo que las gestiones locales han permitido que el Obrador esté ubicado en nuestra localidad. Todo eso en conjunto es lo que, ayudado por la gestión de UOCRA, ha producido este efecto.